El Sábado el 4 Yaguané, ¿cuántos colores? ¿Cuántas definiciones? Vamos Fernando Es muy difícil que paren también los caballos Traten de entrar juntos muchachos Porque no van a parar Así el bandera puede trabajar Si entra uno primero y después el otro no van a parar Así que traten de entrar juntos Vámonos, ahí está Pico mejor el Pampa Pero el tostado es corredor Y ya lo juntó Y se hace, ay se le negó Como les decía, no siempre gana el mejor El más malo El más tranquilo, el mejor trabajado En este caso El paisano Quiroz Que va buscando el lugarcito también en la final Y el aplauso para el amigo Fanegas Ya le había aflojado el recaudo al hombre Bueno Quiroz, échelo a su caballo Bueno, tenemos una final entonces entre Quiroz Que no lo dejas tú Así que quedate ahí nomás Quirocito Bueno, a ver este chico Besel Vamos Besel De acá sale el ganador De acá sale el ganador A ver Fanegas, está Fanegas Muchachos, por favor colaboren Oh, Besel viejo Acá estamos, acá estamos en la final exclusiva Por las mil y una roca Acá estamos con el pollo Vamos con Alas, Besel Después pasen el menú Suivo La Panegas tuvo un inconveniente Ya con el caballo Pero acá Quiroz está descansado Está bajo él El de Besel nos va a dar trabajo para acá Así que vamos a correr la final Vamos a correr la final Vamos a correr la final De acá sale el campeón De acá sale el campeón Vamos a Alas, viejo Y después corremos por el tercer puesto Maestro Bueno Alas, Besel entonces Y Quiroz Vamos buscándole la vuelta Muchachos Para hacer la partida En la final de Tacho Mayores Besel y Quiroz Quiroz, Besel En ese orden ¿Yo cómo lo pronuncio ahora? Bueno Hay dos Dos caballos En la final Y de buen rendimiento La verdad Un joven Dos jóvenes Dos hombres muy jóvenes En la final De Tacho de Sauce Y los vamos a recibir Relatando Junto a David Junto a Carlos de Pinto La verdad que El caballo de Besel Estaba Estaba un poco nervioso Está Obviamente Le vamos a dar una mano ahí Para que se pongan de acuerdo Para poder alargar A la final Hay un conjunto Que nos está pegando Sobre el escenario No sé cómo va a ser El orden De continuar Con el festival De la fiesta De los ternos Sonseños Y nos vamos muchachos Entonces Buscando 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 Cuando 20 Estamos palpitando Entonces La final Final Después vendrá La próxima carrera ¿Cuántos han notado ahí? ¿Cuántos han notado? Carrera general ¿Qué corrimos? 42 La que ha pasado De todo Hasta que han quedado Se me da por decir A mí Si no se van por afuera No sé Se van por afuera Sí señores Regrese el Quiroz José Luis Gutiérrez El hombre Que está Con el sombrero En la mano Para buscar Para buscar Que emparejen Para darle Este Para darle la salida Cobren los hombres No importa No importa No importa No hay problema No hay problema Ahora sí se vio Ahora sí se vio Vio Salió con una Pequeña ventaja Quiroz Porque son corredores Los caballos Están corridos Los animales Diestros Audaz Va que arro el hombre Para manejar también Y se va a la juventud De veces Que va buscando Una ilusión Vamos a los viejos Vamos a los viejos Vamos a los viejos Vamos a los viejos No fue por mal No fue por mal No fue por mal No fue por mal Échelo Ahora sí A la juventud Échelo Venga 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 Vamos por la quinta De vuelta De noche Pero tiene gol Y una El aplauso Señores Para el joven Vence Que le alcanzó A emparejar Y a ponerse De nuevo Y al finalista Al gran campeón A Néstor Quiroz Fuerte El aplauso Que me esperan Un ratito Para ir los campeones Que hagamos El tercer y cuarto puesto Néstor Aguantamos Segundito Que la hacen El tercer y el cuarto puesto Néstor Aguantamos Segundo Para la vuelta De honor Que se salga En el tercer y cuarto puesto Y después Se viene la vuelta De honor Del gran campeón De la cuarenta Decisión De efectiva Del terreno El tercer y cuarto puesto Va el Fernando Fanega ¿Qué pasó Fernando? Que todo un accidente Por ahí En la En la En la En la Creo que se le aflojó La cincha Puede ser algo así Así que hemos visto Tercer y cuarto puesto El tercer puesto Tiene premio El tercer puesto Tiene premio Dos mil pesos Para el tercer puesto El tercer puesto Y ahí está el Fernando Fanega Entonces Y después Creo que se viene No sé Que creo que se viene Después se viene Bailando Se vendrá La carrera De los Burises Ahí está Entonces Ahí está Le van a bajar Y le van a bajar Se fue Se fue Se fue Se fue Vamos por los dos mil pesos Que la vuelta está Dos mil pesos Tan juego Por el tercer puesto Ahí está Fanega Monteando la carrera Fernando Fanega Y bueno Ahí está Haciéndole Amplia diferencia Fernando Fanega Entonces Para quedarse Con el tercer puesto De la fiesta Ahí está Bueno Uno a uno Uno a uno ¡Ay, ay, 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 ay! Como se que campó Salina Tercer puesto Para Fernando Fanega Vuelta los ganadores Una vuelta Vamos a la vuelta La vuelta La vuelta ahí está al campeón al campeón Néstor la vuelta a los cuatro la vuelta a los cuatro con la cabeza y Néstor Quiroz acá va Néstor ganamos una serie ahí cobramos estamos en el campeón estamos en el campeón pero ahí lo vamos ahí se va los ganadores la vuelta de Néstor Quiroz ahí está a la vuelta ahí se va la vuelta de honor para los campeones fuerte el aplauso para todos ellos Néstor Quiroz campeón subcampeón a la vuelta y el tercer puesto para Fernando Canella quédense por acá por los cuatro chico